¿Qué tal, jugones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host, y estamos de vuelta con Total War Troya. Acceso anticipadísimo, una pequeña preview que me han dejado jugar con una batalla de Troya entre Aquiles y Héctor. Héctor de Troya, bueno, pedazo de juego, tiene una pintaza, ya os lo mostré hace nada. Miraos ese primer vídeo, os dejo el link abajo en la descripción por si no lo habíais visto ya, jugando pues esta batalla en dificultad normal. Y es que se puede jugar en difícil, y es precisamente a por esto a lo que hemos venido. Y aquí estamos, en los campos de Troya, jugando con el ejército de Héctor. Vamos a luchar con las unidades de Troya en difícil. Y frente al vídeo anterior vais a ver un cambio enorme, ¿vale? Porque en ese primer intento estábamos jugando pues en la dificultad básica de esta preview de Total War Troya. Y nos daban dos unidades de campeones de Troya, arqueros famosos, no sé qué. Lo que hay aquí es comparativamente roña, ¿vale? Es roña. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque esto... Cuidado, ¿eh? Vamos a ver. Espérate un momento. A lo mejor quiero guardianes de Troya, la infantería que sea la más pesada en la parte de en medio. Espadachines famosos, estos son más ligeros. Vale, creo que podemos hacer lo siguiente. Vamos a ponernos tal que así. Las unidades más pesadas al centro. Unidades... Más ligeras a los flancos. Eso es. Ahí estamos. Y vamos a intentar abarcar. De unidades tenemos al Minotauro. Unidad mitológica... Vuelta histórica. Con este Approach. Y ahí junto con este buen Minotauro tenemos... A Héctor. Ahí tenéis las buenas armaduras. El buen equipo de la edad de bronce. Arqueros, dentro del mismo equipo, por favor. Y vamos a intentar pelar a los jabalineros enemigos con esto. Nada más que añadir, señoría. Empezamos. Vamos a intentar poner nuestro límite de la formación pegado a ese risco. Y vamos a irles pegando ya. Venga. Arqueros, adelante. Todos. No seréis arqueros famosos, pero... Sois arqueros, me vale. Un momento, un momento, un momento. Retirada, retirada, que estamos muy cerca de las jabalinas. No me hace gracia. De momento me da una distancia. Me sale beneficioso aquí el tema. Cárgate la caballería. Cárgate la caballería ahí a flechazos. Venga. ¿Hay huevos? Sí. Pero corre. Sí, pero corre. Corre que vienen. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a pegarnos. Desde aquí. Sí, sí. Vete corriendo, vete corriendo. Ahí va, ahí va. Retírate. Retírate. Cuidado. Por tu tatis. Bueno, en este caso... Por Zeus. Eso me vale. Vamos, Minotauro. Bien, 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 bien. Aguantada ahí, aguantada ahí. Lanzas por el costado. Aquí una carguita. Y esos carros que poco me gustan, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Que corran. Rugido salvaje. Que les falle ahí la moral. Y veamos. Arqueros, ¿a qué coño estáis esperando? Vamos. Ahí está, ahí está. Toma, cabrón. Demasiada armadura para mi gusto. ¿Hay alguna unidad un poco más débil aquí? Bueno, de momento parece que controlamos la... La batalla. A ver esa aristía. Que la vayamos rellenando. Bueno, no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal. Parece que... Oh, muy bien. Muy bien. Vale, mira. Vamos a venir por la espalda. Espadachines famosos. Y se los vamos a colar. A estos mirmidones por atrás. Vale, entonces. Por esta zona de aquí. Arqueros. Acabad con eso. Bien, bien, bien. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta. Nuestras unidades son más fuertes en el largo plazo aguantando, tanqueando. Y las de Aquiles son más fuertes quizás al asalto, ¿no? He intentado abarcar, aprovechar bien las unidades. Parece que mal no ha salido. Vale. Potenciate. Vamos, Héctor. Cuidado con esa caballería. Bueno, carros, que diga. Me encantan estos carros, tío. Porque son históricamente correctos, tío. A chuparla. Muy bien. ¿Alguno más que puede estar huyendo? O que debería huir. Mira, Tauro. ¿Dónde estás? Ahí. Vale. Tremendo. Se me ha quedado Héctor y el Minotauro luchando contra estas unidades de lanceros enemigos. Vamos a venir con más ayuda. Por la espalda, por favor. No está esto tan ganado como parecía. Se va bien, pero... Ya va bien, pero... Cuidado. Y como siempre, bienvenidos a los nuevos. Suscríbete al canal si no quieres perderte más contenido de Total War y Estrategia. Porque volveremos con más. Y tengo muchas ganas de que salga este juego. De explorar el resto de facciones, unidades... Y unidades mitológicas hay además, ¿eh? Unidades en principio mitológicas. Ya digo, porque... El estilo luego es como muy... Pretendiendo ser realista, ¿no? Vamos. Tío, ¿no huyen o qué? Que os piréis, joder. Eh... Hostia. Héctor, sal de ahí. Héctor, sal de ahí. Sal de ahí ya. Joder. Menos mal que tenía yo aquí una curación. Tenemos que pirarnos de aquí. Son demasiados. Voy a meter en vestida y salgo. O sea, por desgracia, esto no es un monstruo de Warhammer. Vamos a buscar otro sitio. Venga, más unidades por aquí. Vamos, vamos, vamos. Pegadles ahí. Está nivelada la batalla todavía. O sea, el problema es que algunas unidades que han ganado combates estaban persiguiendo otras unidades. Y se ha complicado esto con eso. Que también hemos perdido bastante salud en los héroes. En el héroe y en el minotauro. Joder, colega, aguanta. Aquí por la espalda. Vamos, vamos. Pegad, Aquiles. Pegadle. A ver si podéis rodearle. Y bajarle la salud porque necesito contrarrestar lo que me ha pasado. Uf. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? Vamos. ¿Algo más? Pues venga, por aquí. Necesito más bulto, más gentes. Aquí tengo unos cuantos que van a por la retaguardia enemiga. No corren ya porque están matadísimos, ¿no? Agotados. Están muertos. Están muertísimos. De cansancio, vamos. Venga. Ese factor terror. Pues nada, tú ven andando, ¿eh? Venga, ahora. A la carga. Aguántamelo, aguántamelo. Ay, Dios mío. Todo lo que hay por aquí, chaval. Pégale, pégale. Hostia, que me huye. Que me huye Héctor, tío. O sea, parece que el efecto de la moral sobre las tropas del personaje o lo que sea no es tan decisivo como en otros Total Wars. Y su poder contra tropas tampoco parece, lo dicho, demasiado determinante. Pues nada, a ver qué tal lo hacéis. Intenta matar a Aquiles, Minotauro. A ver qué tal se te da. Tienen la moral muy alta todavía. No puedo asustarles. Tío, Héctor, ya te vale, ¿eh? Vaya puto cobarde. Mírate que a Héctor se le conoce por aguantar estar ahí, ¿no? Y toda la mierda. ¿Y qué va? El primero que se ha lanzado a correr. Ahora vuelves, ¿no, cabrón? Qué mamón. Venga, venga, venga. Esa moral. Pende de un hilo, vamos. Menos 30 de moral. A ver si se va por menos una unidad. Esta de aquí. Sí, se va, se va. Bien, ¿dónde estás, Minotauro? No te veo. Ahí. Pégale, pégale. Y aquí tenemos la curación. Vale, esto lo ganamos. Nos llevamos la victoria. Entra rápido. Vete, curación. Ahí estamos. Ah, sí, señor. Ese buen sustain. Victoria contra las fuerzas de Aquiles. GG. No ha sido luego tan fácil. Pero bueno, quiero decir. La partida estaba difícil por algo, ¿no? O sea, dentro de esta preview de Total War Troya me dan dos dificultades. Una normal o tal. Más sencilla que esta. Y luego está esta, que es la difícil. Vamos a intentar buscar un punto de colisión más favorable. Vamos a intentar buscar un punto de colisión más fuerte. ¡Vamos, Minotauro! ¡Adventa! ¡Escuché, Invoca. ¡Vamos! ¡Vamos, Minotauro! ¡Vamos, Minotauro! No te veo. ¡Nempresa el abogado. ¡He ganado! ¡Vamos ahora! ¡Aquí, Zane! ¡Mueste! ¡Solviéndonos! ¡Solviéndonos! ¡Destruy a los Trojones! ¡Muere! ¡Bien! ¡Lo entiendo! ¡No! ¡No es posible! ¡Solviéndonos! ¡Puérdense! ¡Cutlo! ¡Cutlo! ¡Espadachiles mirmidones! ¡Madre mía! ¡Hasta el último, eh! ¡Joder! ¡No les he podido desmoralizar! ¡Victoria! ¡Sí, señores! ¡Espero que os haya encantado! ¡Vamos a jugar ahora en difícil con Aquiles! Y aquí estamos de vuelta. Misma partida en difícil, pero esta vez del lado de Aquiles, lo cual es todavía más difícil. Y esto os lo comento porque lo he comprobado y ya lo he probado un par de veces y, de hecho, he llegado a perder ahí el spoiler. Entonces, está complicado. Está bastante más complicado. No sé si es que les meten todavía mejores unidades en comparación a los Trojanos que a las tropas de Aquiles cuando juegas contra él, pero el caso es que está bastante jodido, está claro. Fíjate, además, el equilibrio de poder impresionante. En fin, no puedo tampoco practicar mucho más para sacarme la partida del siglo. Me dan unas horas limitadas para jugar este Total War Troya. Así que, esto va a ser lo que se va a quedar. Espero sin más que os encante. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colar a los Centauros por la derecha para intentar con ello cazar a esos arqueros enemigos. Y voy a intentar meter los carros, pero va a ser después de meter toda la infantería. ¿Y por qué es esto? Pues, porque necesito romper las líneas de en medio quitarme del medio a bastantes unidades con tal de con ello llegar hasta Héctor y matarlo. Porque si dejamos que se nos vaya hiriendo Aquiles hacia final de partida con Héctor pudiéndose curar es imposible deshacerse de él, ¿vale? Entonces, hay que de eso dicho. Vamos a venirnos aquí con el tema. Y con luego las jabalinas vamos a intentar matar al Minotauro. ¿Vale? Porque el resto de unidades están demasiado bien protegidas y es un infierno eso. Ahí estamos. Unidades luego ya un poco más ligeras por aquí. Eso es. Genial. Vale, pues queda dicho. Vamos por partes, como dijo ya aquel destripador. Deseadme suerte. ¿Qué me queda por aquí? Un par de sueltos. Muy bien. Ready. Vamos allá. O sea, vamos a intentar matar a Héctor. Y al Minotauro. Dejarles con ellos sin esos efectivos. Y los carros atrás. Vale. ¿Dónde está el Minotauro? Aquí está. Empezamos a dispararle ya, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Entonces, Aquiles. Encárgate de este tío. Mátalo ya. Y el Minotauro. Y el Minotauro. Es que el Minotauro está aquí. Ahí ya está. Caballería. Viene esa maniobra, vamos. Vale. Carros, ahora. Para adentro. El Minotauro está a punto de caer. Vamos a romper con Carros. Vamos. Vamos, Carros. Parece que Héctor sí está cayendo. O sea, la clave es rushearle todo lo posible. Vale. Vale, bien. Los Carros. Ya están fuera. Una lástima. Pero me han ayudado a romper momentáneamente. Hacerles daño. Vamos a. Meterle un debufo. A este señor. Ahí las tenemos. Combatiendo. ¡Aquille! Venga, dale, venga, dale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, marcha! ¡Vamos, marcha! ¡Vamos, marcha! O sea, por lo menos, de momento... ...sus elementos especiales... ...están casi muertos. Aquí nos faltaba por mover a una unidad de lanceros. ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En buena orden! ¡As orden! ¡A la gloria! ¡Venga! ¡Fuera, tío, fuera! ¡Muere! ¡Ahora muere, Héctor! ¡Vamos, lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡Lo tienes, aquí les vamos! ¡Vale, caballería! ¡Rápida por ellos! Mátalo ya Hostia, vaya escudazo, ¿no? Me ha metido en la cara Vamos, acaba con él, que es tuyo Acaba con él, que es tuyo Pegadle, pegadle, pegadle Vamos, vamos, vamos ¿Qué estás haciendo? Está incontrolable, o qué cojones No, Aquiles, no, no, no me jodas No me jodas ¿Qué hacía esta puta habilidad, tío, que le he metido? Fuera de control, está loco La ira de Ares, tío, ¿para qué se le habré metido? ¿Para qué cojones se le habré metido? Digo, venga, una habilidad, pues, a tomar por culo A la mierda ya, tío, Aquiles Me tiras hasta la polla, ¿qué cojones has hecho? Tenías el combate controladísimo Cabo en Dios Bueno, no salió al final Me acabé cabreando, pero quedó muy épico Espero que os haya gustado Habéis tenido la batalla de Héctor Y también la de Aquiles Las versiones de estarlo jugando en difícil Que además incorporaban todavía Más unidades, la batalla era más grande Si os habéis dado cuenta Que la anterior, que aquella que ya os subí en el canal Y tengo muchísimas ganas de seguir explorando esta edad del bronce A ver qué tal la campaña Cuando me dejen jugarla, pues, os la traeré Suscríbete, si no lo estabas ya Para estar al tanto de todo esto Más posibles opiniones Y también otro contenido de más juegos de estrategia Sin más, aquí lo dejamos Un abrazo, gente Y ya nos vemos en la próxima ¡Yi-ha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!